Con estas son más de cinco jornadas en el año 2024, en Venancio Pulgar, donde ya hemos atendido a más de mil maravinos. Pero acá llegamos con nuestras jornadas de salud, con consultas pediátricas para adultos, adultos mayores, inmunizaciones, valoración cardiovascular para nuestros chamos en este próximo periodo escolar que inicia ahorita en octubre y además entrega de medicamentos. Muy eficiente, porque la muchacha nos comentó de la jornada y estoy viendo que sí es algo de provecho. Para nosotros, los que estamos acá en la comunidad o para algunos que a veces se les hace difícil trasladarse a un lugar donde lo puedan atender, sea asistencia médica, a los niños, todo. Estamos bien contentos con esto. Eso es lo que a mí me gusta, me siento satisfecha, contenta que el alcalde ha venido a visitar esta comunidad. Y sí me ha sido de beneficio porque ya a los niños les tocaba la vacuna y pude cumplirlo acá, así no tuviera que ir al hospital.